...el plástico encima de la cámara. ¿El plástico? El plástico de la cámara. ¿Ya? Ya. Sí, sí, sí. Mi autoaceptación es tan deficiente que escribo poemas de mi vida para que todos se rían. Me burlo de mí misma porque la vida me lanzó por un pozo y me atoré del cabello en la caída. Un ladrillo salido y húmedo me sostuvo aunque olía feo. Las cosas sueltas siempre se pierden como yo. Las cosas pequeñas se caen de las manos, una piedra diminuta entre los dedos de los pies. Qué asco rodeada de basura, acumuladas en mi cuerpo bacterias, viven sus familias en mi piel, toca con cuidado. Tú, chupándome sus casas porque tienes miedo. Tú diciéndome no te merezco, tú, embarrándote de lodo y mandándome una foto. Tú y todos tenemos miedo. Hay un tipo de caos parecido a mi vida. No soy una banqueta rota aunque parezco una. Tu novia no te dijo que te amaba porque no tienes novia. A mí nadie me dijo no veo nada porque la vista se me ofusca pero nadie me cree. Cuando te dije que veía de dos colores me cogiste de la espalda y por las lágrimas se me cayeron de los ojos, perdón por el caos. La vida me lanzó por un pozo, ¿cómo te lo explico? Si mis vecinos me ven feo saco la basura por la noche, ¿cómo les explico que soy yo misma sacándome a mirar el cielo? Nadie me dice cuando tienes un ladrillo en el cabello. Estoy pintando tu casa de verdes, soy un unicornio asesinado. Una larga línea de silencio es mi voz cuando hablo y hablo y hablo y digo cosas, copiar y pegar cosas, copiar y pegar mi boca en unos labios. No dejarte dormir por decir una larga línea de silencio. Todos tenemos miedo pero nos reímos. Como yo me río de mí cuando me duele mi ladrillo en la cabeza y hablo de sangre y de mi cuerpo detenido en la caída. Nadie se ríe. Mi nombre es Paola Llamas Dinero, soy de Guadalajara, Jalisco, México. Les mando un saludo del Festival Internacional de Poesía de Cali, Colombia. Muchas gracias a Daniela Prado por la invitación y espero verlos pronto. Muchas gracias. Saludos desde México.